Cerrados amanecieron los portones de acceso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, luego que estudiantes de odontología se tomaran las instalaciones. El motivo de la apropiación del lugar es que según los jóvenes, hasta el momento son los únicos que no han recibido clases desde que se decretó la emergencia por la pandemia en el país. Mientras tanto, la toma coincidió con la fecha de aplicación de la prueba de actitud académica para los nuevos ingresos, situación que generó molestia para los educandos. Por lo anterior, los funcionarios de la Universidad del Valle de Sula lamentan la situación ya que está afectando a más de 2.000 estudiantes que llegaron hoy a las instalaciones. Muchos han viajado desde lejos para acceder a la universidad. Sin embargo, fuentes afirmaron que los estudiantes de odontología se reunirían con las autoridades universitarias durante el transcurso de la mañana para abordar la problemática y llegar a un acuerdo. Mientras esto sucedía, los nuevos ingresos decidieron tomar las cartas en sus manos e irrumpieron en el lugar levantando las láminas de los costados. De esta manera, lograron acceder al centro educativo para tomar su examen de actitud.